Soy un perdido Borracho, siempre borracho Soy un perdido Mentiras, que es por herencia Mi padre nunca ha perdido Yo acabo por una indirata Mujeres, muchas mujeres Es un adiós, adiós, adiós Pero esto que estoy sintiendo Que me has perdido Todas las noches me has perdido Creo que me tiene quedado Siempre fui un perdido Y ahora me estoy poniendo Esta juicia Y ahora me estoy poniendo Esta juicia Y ahora me estoy poniendo Y ahora me estoy poniendo ¿Dónde tú quieres que mis vecinos hablan de sabor? Pero esta, que estoy sin pieza de mi vida, que te miraré el lavador Tómanos las vuestras, ya soy yo Creo que me quieres que tu amo Yo siento un gran cariño Y ahora, me estoy empañando Por eso me voy a ingratar Y ahora, me estoy empañando Que fascina, se está empañando ¡Vamos por ver! completa de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, esta noche de Centroamérica. ¡Presente!